Maldita sabandija 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dar 30 aplausos para seguir en este momento. A la señora más hermosa. Bácaro Barmigiano. Bácaro Barmigiano. Bácaro Barmigiano. Bácaro Barmigiano. Bácaro Barmigiano. ¡Gracias! ¿Verdona, ¿estamos? ¡Gracias! 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 y no quiero y arriba las mujeres de San Carlos los 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 cancetines están a y nunca están decididos no pueden hablar a 10 veces 10 veces 10 veces 10 veces el cual ya se lo sabe al 1º gol la 2ª gol la 3ª arqueoba 10 veces 10 veces 10 veces 10 veces 10 veces 8 a 10 y después 10 y después 10 a 6 hoy quiero volverlo a a una signo 2 5 дж